El día de hoy te enseñaré tres métodos para conservar tus tomates, te podrán durar varios meses Aquí tengo aproximadamente 4 libras de tomates o 2 kilos El primer paso que vamos a hacer es lavar y desinfectarlos Para esto en un recipiente con agua vamos a agregar al menos media taza de vinagre blanco Dejaremos por 5 minutos para que se desinfecte En otro recipiente con agua totalmente limpia vamos a lavar los tomates Y luego vamos a secarlos muy bien con una servilleta Me gustaría saber cómo se le conoce al tomate en tu país Ahora para este primer método vamos a necesitar una bolsa Ziploc o cualquier otra bolsa que tenga cierre hermético Y vamos a introducir varias servilletas Después introduciremos los tomates Por cierto, dime de dónde nos ves para enviarte un saludo especial Y el saludo para el día de hoy es para Lucía Miranda Marta Enrique, que nos mira desde Argentina Para Rosemary Chávez Z, Marcela Pérez, que nos miran desde Chile Y para Clara Murcia, que nos mira desde Colombia Muchas gracias por ver nuestros videos amigas Vamos a sacar todo el aire con un sorbete Y por último pondremos en el refrigerador Con este método tus tomates van a estar frescos por un mes Para el segundo método lo que vamos a hacer es quitarle la parte de abajo y de arriba Porque aquí es donde se acumulan los insecticidas cuando fumigan los tomates Le quitaremos las imperfecciones que pueden tener Luego de eso vamos a cortarlos en cubitos Y lo guardaremos en una bolsa Ziploc Le sacaremos el aire Con este método el tomate nos va a durar de 3 a 6 meses Y lo ponemos a congelar Te recomiendo que cuando vayas a utilizarlo pases al refrigerador un día antes Para el último método utilizaremos una bandeja Vamos a llevar 6 tomates al horno Pero antes le quitaremos las puntas Llevaremos al horno precalentado a 200 grados durante 20 minutos Después de que estén listos Les quitaré la cáscara ya que quedan muy suaves Y pondremos a licuar los tomates Vaciaré en un recipiente y dejaré que se enfríe Luego lo pongo a congelar Con este método vamos a hacer una salsa que nos va a durar de 3 a 6 meses congelada Es ideal para aquellas personas amantes de hacer pasta o pizza Recuerda que estos métodos ayudan a ahorrar tiempo y dinero Dime cuál de estos 3 métodos harás Gracias por ver el video hasta aquí Espero que te hayan gustado estos consejos Nos vemos en el siguiente video Y que Dios les bendiga a todos ¡Suscríbete al canal!